Hola amigos, y bienvenidos a un nuevo video. Gran parte de la soberanía nacional, vigilancia de los recursos naturales, búsqueda y rescate, entre otros deberes, recaen en las patrullas interceptoras mexicanas, que en un reciente estudio se muestran obsoletas y lentas. ¿Cómo pueden los elementos de la Secretaría de Marina Armada de México seguir a delincuentes en embarcaciones mucho más veloces que las patrullas que disponen? De la flota total de patrullas interceptoras, solo el 25% mantiene velocidad por encima de los 40 nudos, y el 75% por debajo de este rango. Por lo anterior, es imperativo que se efectúe la modernización a estas unidades, dice el documento. Actualmente las patrullas interceptoras están por encima de sus años de vida útil. Se ven obsoletas en sus servicios para los cuales fueron adquiridas y por lo tanto dejan de ser óptimas las funciones que realizan. Al ser unidades obsoletas, dejan de realizar operaciones a gran velocidad y por lo tanto se ve enmermado el mantenimiento del Estado de Derecho y la salvaguarda de la vida en el mar, reconoce la Secretaría de Marina. Hoy en día, estas patrullas interceptoras no podrían alcanzar en una persecución a algunas embarcaciones rápidas utilizadas por narcotraficantes y delincuencia organizada. Es decir, pueden navegar hacia la impunidad. La situación pinta así. De acuerdo con la ficha técnica de la Marina, actualmente la institución cuenta con 72 patrullas interceptoras de alta velocidad, idóneas para efectuar operaciones de persecución e intercepción de embarcaciones sospechosas de practicar actividades ilícitas en el mar. Las 72 interceptoras causaron alta en el servicio de la Armada de México en diferentes años, abarcando los años del 2000 al 2015. Para mayor información, se muestra el anexo 2, donde se detalla nombre, años de servicio y adscripción donde se ubica. Y aquí el problema central. De las 72 patrullas interceptoras, 69 tienen más de 10 años de antigüedad y por lo tanto son patrullas interceptoras con motores propulsores obsoletos. Dentro de estas 69 patrullas interceptoras que ya cumplieron su vida útil, se encuentran las 24 patrullas que se citan en este proyecto de programa de inversión. La poca velocidad es un factor clave. Los motores cumplieron su tiempo de vida y se ha mantenido una tendencia de fallas que, aun siendo reparadas, la velocidad ha ido decayendo. Actualmente, 24 patrullas están por debajo de los 35 nudos, 65 kilómetros por hora, lo que repercute inversamente proporcional al área a cubrir por cada interceptora en su mando asignada, y al no ser cubierta el área correspondiente, existe mayor probabilidad de que los infractores de la ley no sean detectados y mucho menos interceptados. Admite la Armada de México. Las 24 patrullas interceptoras a las que se refiere el documento son las clase Polaris I, las Polaris que con el conjunto de las 72 patrullas fueron sometidas durante el 2018 a un refaccionamiento de sus fuentes de poder. Algo que parece, según este nuevo documento, no fue suficiente para mejorar su rendimiento a medio plazo. La obsolencia de los motores a las patrullas interceptoras pone en riesgo la seguridad de los marinos, además de que genera un uso extra de combustible. Al no proporcionar los motores propulsores la velocidad mínima requerida a las patrullas interceptoras, se tiene que emplear mayor tiempo para alcanzar el área demandada. Por lo anterior, al emplear más tiempo de operación, da como consecuencia mayor consumo de combustible, mayor desgaste de la interceptora en su totalidad y mayor desgaste al personal, y por ende, mayor empleo de recursos para el cumplimiento del servicio demandado, expone. También se ven limitadas las misiones secundarias de la Marina, operaciones de búsqueda y rescate, transporte, material y personal, reconocimiento y vigilancia, seguridad y escolta, evacuación médica, evacuación de bajas y otras que puedan surgir. A estas se le suman nuevas misiones asignadas por el presidente Andrés Manuel López Obrador, como las capitanías de puerto, aduanas marítimas y funciones de apoyo con la pesca, CEMARNAT e instalaciones estratégicas. De la flota total de patrullas interceptoras, solo el 25% mantiene velocidad por encima de los 40 nudos y el 75% por debajo de este rango. Por lo anterior, es imperativo que se efectúe la modernización a estas unidades. Reconoce. Mientras tanto, la capacidad operativa de la Armada de México está limitada para la vigilancia de las costas y litorales mexicanos, la defensa de la seguridad exterior y la seguridad interior, así como para salvaguardar la vida humana en el mar, y la delincuencia puede navegar a gran velocidad para alcanzar la impunidad. Amigos, es su turno. ¿Qué opinan sobre las patrullas interceptoras que opera la Marina Armada de México? ¿Se necesita la adquisición de nuevas patrullas? Esperamos que compartan y den un like. Con eso ayudan mucho al canal. ¡Un saludo! Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.